Ok. Está bien. Señores y señoras, tengan muy buenos días. Mi nombre es Juan García Hernández. Yo vivo en una comunidad, Amador Hernández. Nuestro trabajo es sembrar maíz y frijol. No queremos el proyecto Red Plus. Jamás no vamos a permitir, lo vamos a rechazar completamente. Pero el gobierno ya lo está haciendo. No lo preguntó si estamos de acuerdo o no. Pero el gobierno, bien sabemos que en nuestra tierra nos quieren desalojar. Esa es la idea que tiene para poder vender el carbono de los árboles a California. Para que sus industrias de allá puedan contaminar más. Esa es la idea que tiene el gobierno. Pero nosotros ni jamás nos vamos a dejar.